a los hechiceros mi nombre es marcos bienvenidos a magic de canalisis el canal donde buscamos algunos mazos en redes para que ustedes los conozcan de tal forma que sepas si son adecuados para su estilo de juego su colección de cartas pero sobre todo si resultan divertidos de jugarse el día de hoy les traigo un mazo que rápidamente ha tomado un buen lugar dentro de los análisis y el metajuego es un mazo que busca hacer mil de cartas es decir ganar al oponente porque no tenga biblioteca como algunos de ustedes saben parte de las reglas de la arena o parte de las reglas del magic es que si tú ya no tienes forma de robar alguna carta pierdes el juego obviamente esto pasa también para tu oponente y de esta forma existen algunos mazos que se centran en hacer este efecto para poder ganar la partida el mazo gira alrededor de algunas cartas nuevas bastante interesantes que les voy a mostrar precisamente cuál es la parte de la de la estrategia de este mazo justamente como dije pues se trata de hacer que el oponente se quede sin biblioteca hace ya algunos años bastantes años existen algunas cartas que algunas cartas en combinación que hacían esto por medio de una carta que se llama howling mind no recuerdo el nombre en español que te hacía robar dos cartas y otra que se llama winter orf que te hacía que no podías destapearte el tema es que ese mazo era demasiado lento aunque en esos años muchos años atrás no era tan rápido el juego de magic entonces era una buena estrategia hoy en día el mazo esta estrategia sería muy lenta las cartas de hoy son muy rápidas las capturas crecen rápidamente de fuerza y acaban las partidas muy rápido entonces necesitamos hacerlo mucho a mayor velocidad para esto vamos a girar o utilizar las cartas centrales que les voy a mostrar que son empezando con la risa horrible de Tasha que es la carta principal del mazo que por 3 de mana cada oponente exilia cartas de la parte superior de su biblioteca hasta que ese jugador haya exiliado cartas con un valor de mana total de 20 o más aún con esta habilidad que es bastante fuerte el metajuego es muy rápido los mazos de criaturas pequeñas vuelan y los mazos de criaturas grandes cuando hacen ranking es muy complicado detenerlos por ello necesitamos potencializarla y cómo lo vamos a hacer dos cartas principalmente una de ellas es el golpe doble es un instantáneo que por 2 de mana cuando le haces a tu siguiente hechizo instantáneo de conjuro con un valor de mana de 4 más puedes copiar este hechizo y puedes elegir nuevos objetivos para la copia la otra carta que recientemente salió que es muy parecida es la iteración galvánica cuando la iteración galvánica la utilizas también puedes copiar un hechizo y puedes elegir nuevos objetivos entonces prácticamente es lo mismo la ventaja que tiene la iteración galvánica pues es que tiene la retrospectiva por 3 entonces prácticamente la puedes utilizar dos veces una carta que ha visto mucho juego en todos los en todo el metajuego reciente desde que salió ustedes recordarán que las versiones de los mazos de los campeones en el último torneo mundial muchos de ellos la utilizaban sino que prácticamente todos los que llevaban la combinación de Iset entonces bastante poderosa combinándola con la risa horrible de Tasha o con la cocofonía enloquecedora pueden hacer que la biblioteca de tu oponente rápidamente se termine platico rápido de la cocofonía enloquecedora que es cada oponente muele 8 cartas pero la puedes jugar con estímulo si lo haces con estímulo en vez de que sean 8 cartas tiene que moler la mitad de su biblioteca redondada hacia arriba entonces parecería un efecto muy poderoso pero en términos generales y en términos de juego casi siempre la vamos a utilizar por 2 ya sea potencializándola con el golpe doble o la iteración galvánica o muy rara vez va a ser con el estímulo porque llegar al turno 6 con este mazo se antoja complicado de ahí vamos a ver las cartas opcionales del juego dentro de las cartas opcionales son las cartas que pueden ayudarte a soportar la estrategia podemos utilizar el cangrejo de las ruinas una carta muy buena y versátil que se viene utilizando desde los mazos de bribones y otras cartas de soporte que nos van a ayudar a no perder tan rápido como por ejemplo la esperanza en extinción y dividir entre cero que nos da la forma de ayudar a dar tiempo es decir regresando las criaturas a la mano del oponente o los hechizos poderosos para poder ganar tiempo suficiente de hacer nuestro combo otras de las cartas que nos pueden ayudar a esto serían la pira catártica y la propina inesperada estas cartas nos están ayudando únicamente como soporte la propina inesperada es bastante buena porque además nos da también ramping y nos ayuda a buscar dentro de la biblioteca en lo más profundo las cartas que necesitamos para hacer esta combinación poderosa por último tenemos al líder discípulo de los ahogados que en algunos turnos tardíos son juegos que te dan un poco más te puede dar ventaja solo estoy utilizando uno porque la realidad es que es bastante lenta y como dije el juego hoy en día es bastante rápido entonces si sobrevive que es lo primero que tiene que hacer puede darte mucha ventaja pero regularmente lo van a matar tan pronto lo vean en un juego bueno vamos ahora entonces con la curva de mana como podrás imaginarte la curva de mana tiene que ser baja porque como dije lo que estamos tratando de hacer es hacer el combo lo más rápido posible tiene una media de 2.3 con 25 tierras porque necesitamos robar tierras cada turno eso sí, sin excepción pero los hechizos poderosos igual no cuestan demasiado la mayoría están en el turno 3 que es esta risa horrible de Tasha entonces ahí es donde estamos buscando hacer este combo y bien vamos a hablar del desempeño oportuno aquí es algo que sí puse una métrica distinta pero es bastante importante que la conozcan y que vean regularmente el combo te va a salir en el turno 4 o turno 5 ya sea copiando como decía la cacofonía o la risa horrible pero como podrás imaginarte no siempre terminas la partida ahí a veces el mazo del oponente no se acaba con eso y si no tienes el cangrejo para poder apoyar esta estrategia se puede complicar lo que sí te puedo decir es que si tú tardas demasiado en hacer el combo prácticamente estás muerto y por eso puse ese dibujito aquí de que tienes ahí el rip porque en serio el mazo es difícil que se reponga no tienes demasiadas estrategias es decir se centra en hacer el mileo rápidamente pero si no lo consigues la partida prácticamente se acabó entonces mucho mentalizarnos en hacer el mileo el combo lo más rápido posible buscar las cartas necesarias para hacer que el oponente ya no pueda hacer más en fin en la descripción del video te voy a dejar la lista del mazo por si lo quieres copiar tal cual al Magic Arena y también te recuerdo si no lo has hecho aún suscríbete al canal activa la campanita con esto me ayudas bastante recuerda que al final del video te voy a mostrar las estadísticas tiempo promedio de juego porcentaje de victorias y otros datos importantes que te van a servir para que tomes la decisión de si te gusta jugar o no este mazo ahora sí sin más pues entonces acompáñame a la arena nosotros comenzamos la mano es buena en términos de juego es decir muchas posibilidades vamos a ver que ofrece SISP a ver que tanto podemos capitalizarla la propina es una esperada muy buena y versátil sobre todo cuando utilizamos interacción calvánica y tenemos la oportunidad de gastar los dos hechizos bastante buena por lo pronto veamos si no es muy rápido el mazo de SISP eso podría complicarnos muchísimo tiene mucho ramping eso hay que tomarlo en constitución y bueno pues está haciendo cala de recursos para bajar me imagino un monstruo entonces es que tenemos dividir entre cero que eso también a veces hay a ver que tal pero no nos están ayudando veamos si con esto ok a mano vamos con la hiperación teca por lo pronto la iteración expresiva nos ayudó bastante las iteraciones este como este mazo de iteraciones bueno el que no haya bajado nada es bastante positivo si es que no tiene contrahechizo sabemos que queremos esto ah no vamos a hacer hiperoteca y exilio pronto entonces lo hace siguiente turno ya tenemos para hacer la la jugada que es risa horrible con iteración pero como el mazo del oponente no está dando ataque podríamos esperar un turno más para tener 6 tierras y ocupar golpe con iteración y risa ese sería 3 hechizos aunque como dije no sé qué tan positivo vaya a ser contra este oponente está utilizando hechizos de muy bajo coste tanto que creo me voy a esperar este turno vamos a ocupar vamos a ver qué tanto a ver qué tiene espero no tenga prueba de talentos que como dije es la carta que nos parte en 2 y vamos a ver qué tiene voy a ver qué tiene es un mazo extraño combinación un poco peculiar por lo pronto en el siguiente turno ya podríamos hacer la triple risa horrible que es como parte o lo máximo que pueda hacer este mazo en términos de de mileo o en este caso bueno la risa es exilio pero la idea es moler las cartas una muy buena carta con esta expansión de Dungeons and Dragons la verdad es que en mi opinión esa carta es la que hizo viable este tipo de mazos de otra manera sería un mazo que no tendría mucho poder espero veamos uy uno dos tres alcanza bien tengo un poco de miedo de que no sea suficiente para terminar con su biblioteca pero tampoco tenemos mucho mucho más que hacer vamos a vamos a intentarlo y si nos sale esta es la buena no es como decía yo es el bináculo de agresión de este mazo vamos a poner vamos a pedir a los dioses de la arena que nos favorezcan que esta triple risa se lleve toda la biblioteca ouch uy no fue suficiente no puede ser posible no 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 me quedo con una carta ¿por qué? o sea vamos a ver lo que tiene en mesa nos puede hacer nueve diez once daños tiene algún un solo daño directo se acabó el juego si no en el siguiente turno pierde ay no esto crónica de una muerte anunciada me parece que el oponente está pensando y haciendo las matemáticas para ver si nos alcanza a vencer o no tiene con qué todo lo que me temía por eso también estaba yo pensando en hacer la esperanza pero como dije bueno pues no no hay como mucho más ok sí bueno y luego eso como nos ayuda no me quedó muy clara en la jugada si le ayuda o no le ayuda estamos a punto de ver si se rinde tiene algo en mano ¿qué podría ser? podría ser una podría ser una masacre de gancho carne que no sé si tenga una masacre de gancho carne se nos acabó el show parece que no lleva su mazo actriz ok buena partida también creo que fue una buena partida pero ay estoy sufriendo ya por favor no sé por qué uno de los oponentes nos está dando como la la oportunidad de hacer algo para perder o creer que se está tratando qué complicado bastante cerrado el match muy buen juego divertido nosotros comenzamos es una muy buena mano vamos a ver cómo nos va contra captain tranquilizer oh qué tal siempre sale con el cangrejo de las ruinas es bastante bueno sobre todo si no tienen para removerlo nos ayuda mucho con la tarea de hacer el mil tener las cartas las que son mazo de control perdón mazos de control se nos complican mucho si tiene counters sobre todo una sobre todo se utiliza test of talents que no recuerdo el nombre supongo que es prueba de talentos vamos a salvar a nuestro agregito hay que hacer hay que pensar en todo si no quiere el cangrejo encantamiento ok bueno es un mazo de encantamiento ya quedó bastante claro a ver si no tiene contra hechizos la prueba de talentos que es la carta que nos parte a la mitad por lo pronto vamos a la famosísima iteración expresiva que no le gustó de 45 ya digo que el cangrejo bastante peligroso es la mano Me parece que aquí vamos a tener que esperar El oponente se tapea Era un buen juego Bien, vamos bien, estamos ahora tierras Además que las cartas de ese mazo son de coste alto, entonces Hay que confiarse demasiado Pero bueno, también nos está ayudando bastante el capitán tranquilizador Con una tierra más podemos hacer doble hechizo nuevamente Y parece que con eso podríamos cerrar la partida A ver si se nos da la oportunidad Este mazo ya lo presenté hace unos días No sé si ya lo vieron, apariciones encantadas El video pueden buscar en el canal Bastante bueno, a mí no me gustó la versión con criaturas espíritu Que he de decir La diferencia, la versión que yo presenté Solamente tiene una criatura y otra Bueno, pues ahí está su Su mal obra Del buen capitán Una tierra más Una tierra más, por favor Una tierra más Vamos a ver cuántas cartas tiene Tiene 11 ¿Creen ustedes que si se pueda? ¿Qué opinan? Vamos a intentarlo de todas formas Ya está, lo logramos Apretado, complicado, pero se logró Al final, después de todo El oponente juega primero La mano no es especialmente buena, pero tampoco es mala Entonces vamos a conservar y vamos a ver ¿Cómo nos va? ¿A dónde los muertos? Bueno, pues ahí tenemos una buena respuesta Para su campeón Veamos qué tal El cierre siempre nos hace falta Y sobre todo que nos falta una puente azul Entonces vamos a conservarla Por lo pronto Hagamos que Golpe doble Ok Logramos detenerlo solo un poco Solo un poco, entonces Por lo pronto vamos a eliminar a ese campeón Que ahorita todavía es un campeón pequeño Recién nacido, pero Unos pocos turnos se puede convertir en una pesadilla Vamos a dejarlo Hacerlo así No utilice el golpe doble en la Ghast Porque la verdad es que no me preocupa demasiado Hay Una criatura que no hace demasiado Todos daños o pasados estragos Un buen robo Va a dar tiempo, que es lo que necesitamos muchas veces con Pero me hacen falta más fuentes de azul Pero me hacen falta más fuentes de azul Tristemente creo que voy a tener que utilizar el dividir entre 0 para sus dos criaturas Ok Ok ¿En cuántas cartas se va a quedar con cuatro? Otra 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 Unos ambientales Treinta y siete cartas Las podemos hacer en el siguiente turno Las podemos hacer en el siguiente turno una por 18 A ver A ver cómo nos va Un mazo con una curva bastante baja Veinte La carrera está interesante La carrera está interesante Vamos a ver si nos alcanza a hacer los daños suficientes O podemos lograrlo con el discipul Tiene nada más 11 cartas Voy a salvar una risa horrible de Tasha O si logramos que el Lear sobreviva a los turnos necesarios para poderlo matar Lo veo complicado bastante Jeje Tenga por un punto A ver A ver Esta nos va a ayudar por lo menos un momento Para subirle una criatura En este caso creo que va a tener que ser Ska A ver Lo que más hace Incrementa la fuerza de sus criaturas o proteger al líder no, proteger al líder lo veo complicado creo que lo que necesito es adelantarlo un poco más veamos que tal bueno pues el oponente no soportó la presión estábamos muy cerca y con eso pues cerramos la partida bienvenidos de vuelta que tal, les gustaron las partidas un poco complicadas un tanto angustiantes diría yo la verdad es que este tipo de mazos como ya sabrán y lo he mencionado en todos los videos no son mi fuerte debo de reconocer que seguramente hay muchos magos que se les da más la magia de control, a mi en lo personal me cuesta bastante trabajo, sobre todo esta parte donde todo el tiempo estás angustiado porque en el siguiente turno prácticamente te termina la partida y buscar los recursos es un tipo de adrenalina que no es la mía pero en fin, hay que jugar de todo para conocer de todo y ver pues qué es lo que se está jugando y saber si vale la pena o no hacer vamos a platicar un poco de las estadísticas lo que encontré en estos días que jugué el mazo porque la verdad es que jugué como 50 versiones y esta fue al final la que más me gustó espero que ustedes también el mazo se desempeña bien contra mazos agresivos como pudieron ver en términos de tiempo si el oponente solamente centra su estrategia en criaturas que te ataquen la verdad es que podemos tener muy buenas defensas con la pira catártica la esperanza en extinción, dividir entre cero lo que nos va a dar tiempo para armar nuestro combo sobre todo que si sus criaturas son de bajo coste al hacer nuestro combo con la brisa de Tasha prácticamente le terminas la biblioteca pero contra qué te cuesta trabajo definitivamente el mazo de lobos es la excepción con las malas jugadas que jugué contra este mazo en específico parrieron conmigo rápidamente porque al hacerse de noche obviamente sus criaturas cobran mucho poder y en una o dos jugadas terminan contigo muy fácilmente otro mazo que le cuesta bastante trabajo son los mazos de control ya que si ellos conocen tu estrategia si ellos ya de alguna forma vieron tus cartas y saben que vas a tratar de acabar con su biblioteca regularmente van a buscar contrarrestarte la risa horrible o la cacofonía esto puede hacer que tu estrategia se vaya a la basura de hecho en algunos juegos me tocó jugar contra algunas personas que utilizaban esta prueba de talentos te exilen la risa de Tasha y el juego se acabó ya no tienes otra forma o otra condición de victoria lo cual pues es bastante lamentable entonces mucho cuidado con esto si te llegas a encontrar mazos de control yo te sugiero que de alguna manera ocultes tu estrategia es decir no saques estas cartas desde un inicio hasta que tengas la certeza de que puedes castearlas de manera exitosa esa sería la sugerencia que yo podría darte ahora hablando en términos de tiempo de juego curiosamente aunque es un mazo de control el tiempo de juego no es muy alto porque como te mencionaba al principio del video en realidad la curva de maná te da para el turno 6 7 aproximadamente y después de eso estás muerto entonces prácticamente se convierte en un matar o morir si logras conservar o hacer el combo de tal manera que elimines la biblioteca del oponente excelentes resultados pero si no rápidamente van a terminar contigo de la misma forma lo cual pues bueno de alguna manera compensa esta parte de que los juegos no sean eternos hablemos ahora del porcentaje de victorias el porcentaje de victorias que obtuve fue muy fluctuante debo de decir en algunos días muy buenos algunos días no tanto en términos generales estuve alrededor del 63% como ustedes sabrán y habrán notado no soy un excelente jugador de control entonces seguramente habrá algunos otros jugadores que lo manejen mucho mejor que yo y obtengan mejores resultados de hecho he visto en algunos sitios especializados que lo tienen casi como un tier 1 este mazo lo cual en lo personal no lo considero tal y aclaro pues es una opinión muy personal pero he visto mucha gente que le gusta la estrategia y creo que bueno sabiéndola jugar seguramente da buenos resultados entonces ¿cuánto tiempo tardarías en hacer tus victorias diarias tomando en consideración este tiempo de juego y este porcentaje de victoria? tardarás aproximadamente 115 minutos es decir casi las 2 horas no es algo muy largo tampoco es algo muy rápido será cosa de que tú lo veas y si te gusta este tipo de mazos seguramente te dará muy buenos resultados ahora ¿qué tan divertido es jugarlo? la apreciación como lo he dicho muchas veces es personal a mí no me gusta mucho este mazo recientemente subí un mazo de encantamientos que también es un mazo de control pero ese mazo me resultaba mucho más divertido que este porque me daba más estrategias o formas de ganar ¿qué pasa con esta estrategia? como yo mencionaba previamente una carta como prueba de talentos determina la partida prácticamente en el momento y otra cosa es que siempre estás a la defensiva no hay un momento en el cual tú estés al ataque siempre vas a estar buscando defenderte y como vieron en la primera partida prácticamente rezando porque las cartas del oponente no sean tan caras de tal manera que la risa horrible de Tasha funcione de manera adecuada pero hay veces en que los mazos del oponente por ejemplo cuando hacen juegos de ramping cuando hacen estrategias de ramp las cartas son muy caras y prácticamente 3 cartas juntan los 20 manas que se necesitan y tu risa no sirvió para nada el que se va a reír es el oponente de ti en fin pues bueno ahora sí que cada quien su gusto ahora cuál es mi carta favorita y aquí pues bueno la polémica total algunos pensarán o dirían que la carta de la risa horrible de Tasha pues siendo la carta central sea la favorita pero les soy franco a mí me costó mucho trabajo vencer con la carta casi siempre no se convierte en algo muy complicado y como dije casi pedir a los dioses de la arena porque el mazo del oponente no lo tiene en mi opinión la carta que hace que este mazo sea posible es la iteración galvánica es decir sin esta carta por mucho que tengas la risa horrible incluso el líder discípulo este discípulo que regresa a las cartas la estrategia no sería posible pero lo mismo pasa también con el juego o el combo el mazo de Iset turnos o Iset dragones la carta que les da este componente tan poderoso es la iteración galvánica entonces la salida de esta carta ha hecho que el metajuego cambie radicalmente entonces más allá de de la carta de la epifanía de Anrun que por sí realmente por sí es muy fuerte la que hizo posible que ese mazo se convirtiera en un tierrano y llegara a los a los campeonatos nacionales o mundiales fue la iteración galvánica antes de ella no existía como tal utilizaban más a los dragones pero los turnos se generaron a partir de la iteración galvánica y algo similar pasa con este mazo se puede hacer mil por supuesto que sí hay combinaciones o había combinaciones previas pero ninguna era exitosa hasta que salió esta carta entonces por mucho es la mejor es muy versátil te da para muchos mazos entonces mi recomendación es que si te gusta el control o te gustan estos mazos que te acabo de mencionar no lo dudes cambia tus comodines ocúpala y verás que te va a dar muy buenos resultados es una carta muy versátil y muy poderosa en fin mi calificación general del mazo es de 8 porque como dije me parece un mazo que al centrarse en una sola estrategia puede complicarse bastante si no lo consigues y a veces puede resultar muy frustrante es decir casi casi estás rezando porque el oponente no tenga un mazo que tenga una estrategia que no se acople la tuya hay algunos mazos que les va muy bien contra esto pero otros que no tanto me parece que al mejor de 3 puede mejorar bastante ya que el sideboard en mazos y set es muy fuerte las cartas azules y rojas tienen cartas de sideboard muy poderosas entonces creo que ahí se puede acomodar bastante bien pero en el mejor de 1 se le complica bastante bueno hasta aquí mi reporte hasta aquí está mi reseña espero que haya sido de tu agrado te agradezco mucho que hayas permanecido conmigo si es que todavía estás en este momento en el video te recuerdo que si todavía no lo haces te invito a que te suscribas le des like al canal activa la campanita todo para poder permanecer más tiempo cerca de ti déjame tus comentarios platícame si te gustó este mazo si quieres ver algún otro o algo en general sin más entonces me despido no sin antes desearte que tanto en tu vida cotidiana como en el Magica Arena las cartas siempre se acomodan en tu favor hasta la próxima gracias gracias Gracias.